Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos un family vlog Ya se los tenía medio abandonados esta parte, esta sección Donde estamos como compartiendo cosas que hacemos en familia Hoy, hoy estoy un poquito solito Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Es que va a ser el cumpleaños de Dana Por favor, felicítenla a todos Si ves a tiempo este video, felicítenla Y si no, aunque sea retrasada la felicitación 18 de enero es su cumpleaños Vayan todos allá a su Instagram para decirle Este es lo mucho y que la amo Bueno, el punto es que queremos compartirles algunas imágenes Y yo platicarles un poquito de lo que vivimos Porque este lugar está bien chido Ya lo vieron en el título Es un santuario de monos Santuario de monos y de animales rescatados Porque si hay algunos animales que han sido rescatados de algún zoológico O que están lastimados y que se están recuperando Y que después los insertan de nueva cuenta en la naturaleza Este lugar se encuentra, digamos que, pues a la mitad de Playa del Carmen Y Tulum, ahí a la mitad está este santuario Y está en medio de la selva Porque si, hay muchas como reservas Que están justamente ahí intactas y bien cuidadas Para que la naturaleza siga viviendo Pero dentro de todo este contexto Existe este lugar que vale muchísimo la pena de ir con tu familia O esté solito o con tu pareja Con quien se te pegue la gana Estos son grandes pretextos para ir a hacer turismo un poco distinto Yo en específico me lancé con mi familia Y está bien chido porque es un aprendizaje constante Porque todo el tiempo te están dando algunos datos Que valen muchísimo la pena para que conozcas De la diferencia entre unos animales y otros De lo que comen, de cómo viven De cuál es su hábitat natural Y en algunas ocasiones pues los tienes frente a frente a los animales De entrada con este rollo de la pandemia Hay un protocolo de sanidad bastante importante Tienes que ponerte gel y estar como limpio todo el tiempo Me estoy saltando tantitito Hay una parte donde tienes el encuentro con un monito Benita se llamaba el mono Dan, Dan, mira aquí en la cámara ¿Canción? A mí, a mí, a mí A mí, a mí Los protocolos que debes de tener para entrar con ella Pues finalmente son animales salvajes, ¿no? Que pueden reaccionar ante el temor Casi siempre pues reaccionan ante el temor Y entonces tienes que portarte muy bien Porque tú vas a entrar a su casa Entonces las reglas de la casa de Benita Es que no te pares No la cargues No, o sea, todo lo tiene que hacer ella Si es que quiere ¿Me explicó? Y debes de estar súper limpio, obviamente Pues para no pegarle ningún bicho Ni siquiera debes de tener como tanto este rollo De la loción O algún perfume muy fuerte Porque si no, no te dejan Que no tuvieras joyas Porque obviamente Lo que le llama la atención a los monitos Pues son como cosas brillantes Y cosas así Y entonces pues no te lo van a quitar con cuidado Si hay alguien con un arete Se lo van a arrancar, cabrón Entonces pues te dicen que dejes absolutamente todo Lo que te podría agarrar Benita, ¿no? Pulseras, collares, aretes, cámaras, etcétera, etcétera Y ellos se encargan de hacer esa videomemoria para ti O esas fotos No me acuerdo cuál de las dos son las que te ofrecen Pero muy chido O sea, pero bueno, a ver Específicamente entramos Y lo primero que nos encontramos Fueron las cabras Y les dieron a los pequeños Este alimento ya previamente aprobado Para poder alimentar a estos animales Y estos niños estaban encantados Vamos a entrar hasta el medio, por favor Vean amigos Que los venados Tienen astas No son cuernos Y las astas se caen una vez al año ¿Cuál es? Y vuelven a salir Una cabra tiene un cuerno Es diferente Y los cuernos son parte del cráneo Las astas no Sí Estos son cuernos Es como pelo compactado Queratinizado Y ese en Bambi Cuevas Tendrá astas nuevas Este lugar es un santuario Y además Y además Traen algunos animales Que rescataron Vamos a verlos Vénganse Allí les dejé comida Mami Papi Allí les dejé comida Muy bien Qué buen detalle de tu parte Más adelante llegamos Con unos animales Que son muy muy tradicionales De México Los monos aulladores Güey Qué impresión Nunca has escuchado a un mono Eso lo escuchas en la selva Piensas que es un monstruo Que te va a matar Güey Solamente existen dos Tipos de mono Mexicanos O sea que Nacieron aquí Nacieron en nuestro territorio Dos especies Los monos aulladores Y los monos araña Aquí están los monos Vengan Bueno amigos Aquí están los monos Nativos de México Y posiblemente se pregunten Ahora más adelante No los vamos a mezclar Al menos con primates No es correcto mezclar especies Del lado derecho Hay dos monos aulladores Y del lado izquierdo Una tropa de mono araña Quintana Roo Sí es zona de monos De hecho ambas especies Viven en Quintana Roo Solamente que cerca de la costa De Riviera Maya Son los monos araña Los monos aulladores Están más dentro De la selva En una Árboles más altos Tienen una caja de resonancia En su cuerpo Oooo Para así Obviamente ellos saben El ruido que generan Y es parte de su mecanismo De defensa De hecho están Obviamente enjaulados Es una jaula enorme Como para que A medida de lo posible Se sientan Más o menos libres Como se los digo Muchos de estos animales Están ahí para recuperarse De alguna lesión O simplemente hay unos Que ya no se pueden recuperar Y ya no pueden sobrevivir Por sí mismos Pero bueno Pero bueno ahí están Esos monos aulladores Que sienten La presencia del humano Y entonces Es un espectáculo Está chido Porque para nosotros Es una novedad Escuchar esos sonidos Pero en realidad Lo que están haciendo Ellos es poniendo Claro que Ni te metas ahí Porque esa es su casa Ese es su hogar No se pase de lanza ese Porque aquí En mi casa Y con mi gente Se me respeta Vamos a la parte De los animales rescatados En este momento Este es un lugar privado El gobierno se encarga De rescatar animales Que estaban en colecciones privadas O que los comercializaban De forma ilegal Y luego Los dan a algunos santuarios Como este Para que estén aquí Y obviamente Pues eso ¿Cómo se mantienen? Con las entradas de la gente La gente que viene Visita Paga una cuota Y eso sirve Para cuidarlos Y para darles de comer Un consejo Que los monos Si tienen algo brillante Se los van a robar Porque eso Les llama mucho la atención Como el metal brilloso Todo lo brilloso Tiene mucha razón Luca Y todo el demás recorrido Pues siempre estás Como con ese contacto Que tratan de que todo sea Como lo más natural posible Los flamingos Había cualquier cantidad De flamingos Creo que por ahí Nos dijo la guía No los tienen enrejados Ni nada Pues porque no vuelan No, eran Tráfico de animales Los querían vender Para que los quieren Algunos los quieren Como decoración viva Para jardines Si podrán ver Observar este albergue No necesita un muro Muy grande O cubierto Un domo Tuvimos ahí Un encuentro con guacamayas Que todavía está impresionante Mi esposa Se pone En general Mi esposa Siempre se pone Muy nerviosa Con los niños Es muy protectora Yo trato De dejarlos Un poquito más libres Y de En medida Lo posible Que ellos Pierdan el miedo A muchas cosas Y con los animales El caso de los animales No le tienen miedo A los animales Entonces todo el tiempo Cuando se trata De tener algún encuentro Con un animal Ellos dicen que sí Les ponían a las guacamayas Por aquí me parece Y están como nerviositos Pero contentos Como ese nervio Esa adrenalina chida Entonces pues la ha pasado muy bien ¿Quieres agarrar una guacamaya? De este lado por favor Sí Pero de este lado Le damos todo este espacio Y el anda Entonces el que quiera participar Viene dentro del área Allá mira Ahí está entre la ramita Muy bien ¿Está pesada? Nada, ¿está bien? A ver Dan Garritas amigables Fuerte Dan Eso Fuimos uno de los días Eso estamos tratando de hacer Justamente en estos últimos meses Si vamos a salir Tratamos de ir Os digo Tenemos esa facilidad Porque no tenemos unos horarios Y unos meses Tan rígidos En cuestión de que Solamente esta parte Puedes tener de vacaciones Entonces pues obviamente Todo mundo Se va de vacaciones A los diferentes centros Y lugares turísticos Justo en esas fechas En esas semanas Nosotros hemos podido Organizarnos para ir Cuando menos gente hay Entonces llegamos Y nos trataron muy bien Tuvimos tiempo Como para disfrutar Este santuario Se tomaron el tiempo Para explicarnos Muchas de las cosas Que estaban sucediendo ahí Y es parte de lo que Quisimos compartir Pues ahí lo tienen muchachos Les ponemos en el mapa Físicamente Donde está Vale la pena Está bastante Hay unas llamas también Y unos camellos también O sea Está padre Está chido Así que Échenle un ojo Si tienen la oportunidad Si andan por allá Si van a viajar por allá Creo que uno de esos días Una de esas mañanas Pueden sin problema Dedicárselo Y lanzarse Porque está bastante Bastante cool Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este family vlog Que compartimos con ustedes Y díganme Si ustedes ya fueron Que es lo que les pareció Y se lanzarían Onel Pásenla chido Suscríbanse Síganme en las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye Bye